¿Qué es la desvergüenza del Partido Popular de Linares en su estrategia para intentar desviar la ira de los ciudadanos hacia las políticas de recortes de Rajoy? Ayer se dio una rueda de prensa para hablar de un expediente de modificación de crédito que irá mañana al Pleno, un expediente de modificación que además ya está pagado porque viene con arreglo al Real Decreto 4-2012 de pago a proveedores, cuando todo ese dinero ya está pagado, tachando este expediente de despilfarro, mala gestión, cuando es una cuestión meramente contable, meramente técnica, porque ya le digo que todo ese dinero ya está pagado con el pago a proveedores. Y cuando ellos saben perfectamente que gran parte de esas facturas, unos casi 300.000 euros, más de 250.000 euros, son de pago, por ejemplo, de la luz, de pago a Endesa. O sea, ya me dirán ustedes si es que el despilfarro está en que tendremos nosotros la culpa de que los señores de Endesa nos suban el recibo cada dos por tres gracias a las aprobaciones de las subidas hechas por el señor Rajoy y su gobierno. O sea, ya me dirán ustedes la responsabilidad que tenemos nosotros de que cuando a las empresas eléctricas de España se le cruzan los cables y plantean una subida y el gobierno se la aprueba y nos suben a todo el recibo, al ayuntamiento y a todos los ciudadanos. Y si no, miren ustedes un recibo de hace dos años o hace tres años y miren un recibo de ahora. Y verán cómo se ha subido exponencialmente el último año el recibo de la luz. Otro gran bloque de este expediente es materiales de obra. Bueno, pues también desfisparraremos baldosas y yeso y cemento. Yo creo que esto es dentro de la política que tiene que estar llevando ahora mismo el Partido Popular y que le habrá dicho a todas sus agrupaciones, desde las regionales hasta las provinciales y las locales, de vamos a echar humo por donde sea para ver si así la atención se la llevamos para otro lado. Y no vemos los recortes que se están haciendo en materia de sanidad, los recortes que se están haciendo en materia de educación, como en Madrid ya se han quitado del todo la máscara y van a privatizar, van a vender los hospitales, porque es el modelo del Partido Popular. Y ahora lo que quieren es a ver por dónde metemos humo para que en vez de estar hablando de esos recortes, para en vez de estar hablando de cómo nos están bajando la calidad de vida en España, pues vamos a meternos con que el Ayuntamiento de Linares ha pagado mucha luz. ¿Vale? Esa es su dinámica, estupendo. Como decir que la Junta de Andalucía le ha quitado a los servicios sociales de Linares 175.000 euros. Miren ustedes, hace más de una semana que sabemos, ya más de 15 días, que sabemos que este dinero no viene. No habíamos dicho nada. Pero, hombre, ya es que clama al cielo. Decir que es que la Junta de Andalucía no lo quita, mentira. Mentira. Es la ministra de Sanidad y Política Social la que le ha recortado a la autonomía. Y le ha recortado en el plan concertado, evidentemente, si la señora ministra le recorta a la Consejería de Salud y Bienestar Social, le recorten el plan concertado dinero, automáticamente se lo tiene que recortar a los ayuntamientos. O es que la Junta de Andalucía tiene más dinero que nadie. O a la Junta de Andalucía le echan el dinero por debajo de la puerta. Hombre, me parece una desfachatez. Venir a decir que la culpa de que le recorten al patronato 175.000 euros es de la Junta de Andalucía. Cuando saben perfectamente que son transferencias que vienen del ministerio. Hombre, en fin, como les decía, esto es echar humo para ver si así no nos fijamos más en la paja que en el grano. Pues vamos a fijarnos más en el grano. En fin, yo contra este tipo de demagogia como la que se está llevando por parte del Partido Popular, ya le digo, para tapar las desvergüenzas de Rajoy, las mentiras de Rajoy, como un presidente que ha llegado a la Moncloa diciendo una cosa y haciendo totalmente lo contrario. Es que, vamos, yo no sé si le queda algo al señor Rajoy de lo que prometió o de lo que dijo que quede todavía sin hacer lo contrario. Me parece que quedará poca cosa. Y, bueno, mañana también, como saben ustedes, se va a llevar las ordenanzas fiscales para el próximo año. Lo que plantea el equipo socialista, aprobado también en comisión por el Partido Popular, es una subida del 2,4 del IPC. Un aumento en las tasas y las tarifas del 2,4, menos en el recibo del catastro, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que se queda congelado, porque ya saben ustedes que el año pasado, y gracias también a un decreto de diciembre del año pasado del señor Rajoy, se subió un 10% el IBI. Más lo que se había subido por el IPC, me antes, por las ordenanzas que firmó este ayuntamiento. Así que, en fin, pueden destener toda la demagogia que quieran, pero yo creo que lo que no podemos ahora, no pueden intentar disfrazar la realidad para que no estemos pensando en todos esos recortes y cómo paulatinamente se está desmantelando el estado del bienestar, que durante muchísimos años ha costado poner como está. Ayer mismo salió un hospital en Madrid, uno de los mejores hospitales valorados por los madrileños, que en los próximos meses va a salir casi a la venta. Bueno, pues es el modelo del señor Rajoy, que lo diga, que le eche narices, que diga cuál es su modelo, que diga lo que quieren plantearse, que se lo digan a la cara a los ciudadanos, y por lo menos que lo sepamos, pero que no intenten desviar la atención.